Hoy el Minuto de Gloria se ha desplazado hasta el pabellón de la Feria de Albacete para presenciar una bonita jornada de voleibol y como es un deporte que no he practicado nunca, pues bueno, que mejor que probarlo Nos encontramos con Alberto Ramos, entrenador del equipo de compañía de María Infantil de Voleibol Buenos Alberto Hola, buenas tardes Bueno, ¿qué tal? Ha ido la tarde Pues la verdad es que muy bien, venimos por encima de todo a disfrutar, a pasar una buena tarde y por qué no, pues practicando deporte y haciendo lo que nos gusta ¿Qué días os dedicáis a esto del vole? Pues la verdad es que no disponemos de muchos días, uno de dos días a la semana uno es el partido, que los piensinos se entienden, y otro es el sábado por la mañana Jugamos a la Interferie, jugamos que no tenemos, no disponemos de pabellón pero bueno, porque le entusiasmamos que ponen a las jugadoras a las 10 de la mañana con el pie que hace la base, pues mucho mérito tiene ¿Qué gusta más entonces, el pabellón o jugar a la Interferie? Aprovechamos, tenemos la oportunidad de venir y disfrutar los partidos por eso ella disfruta, evidentemente ¿Nos presentas tú a tu equipo como se vayan presentando ella? Nada, que ella misma se vayan presentando Bueno, ¿os vais presentando? ¿Qué edad tenéis más o menos? ¿Qué le contáis? Me llamo Laura y tengo 12 años ¿Y vosotras? Yo me llamo Alicia y tengo 12 años Me llamo Elena y tengo 12 años Me llamo María y tengo 12 años Bueno, hemos estado viendo que al final del partido normalmente siempre hacen un grito de guerra o algo así Sí, ¿no lo podéis hacer aquí en directo para que lo veamos? Por supuesto ¡Acoñía! ¡De María! Bueno, nos encontramos con Chema Rodríguez Creo que es un hombre mítico dentro del válido de Albacete Buenas tardes Chema Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, ¿qué nos cuentas de tu equipo? ¿Entreas al Diego de Siloé, categoría infantil? ¿Qué tal ha ido el partido? Bueno, bien El turno de las niñas se lo han pasado bien Han hecho deporte, que es lo que consiste esto Se han divertido Y si el turno hemos ganado, pues estupendo Y nos han motivado para seguir entrenando y seguir jugando a voleibol Y bueno, tú que has entrenado en muchas categorías Los más mayores, ¿no? Es distinto La gente más pequeña hay que tener más paciencia Son otros objetivos los que se plantean Tienen que primar otras cosas Como el deporte de equipo Espíritu deportivo Compañerismo, respeto, ¿no? Y que poco a poco vayan sabiendo lo que son las reglas del juego Con la gente mayor, en altos niveles Competición pura y dura Y ahí pues priman otras cosas, ¿no? Aunque también hay que tener en cuenta esos valores Pero de otra manera ¿Y qué tal se lo pasa? O sea, creemos que todas riéndose Se divierten mucho Se lo pasen bien, ¿no? Y vas por ver una cámara de televisión Pues ya está bien Está bien medio loca Está bien ¿Cuántos días a la semana más o menos? Un par de días a la semana Dos o tres días semanales más Por la tarde que se juega el partido Y bueno, lo puedo repetir Por encima de todo es que sea muy lúdico Que se lo pasen bien Y que me desplazan haciendo deporte Pues no se lo pasen Bien Os vemos a todas muy contentas ¿Cómo ha sido el resultado? Bueno ¿Cuánto tiempo lleváis jugando a gole? Tres años Unos tres años Unas uno, otras dos Y la mayoría tres Algunas dos Imagino que es un deporte que os gustará, ¿no? Sí Y aparte de las normas y demás ¿Qué más cosas aprendéis? Españorismo, no sé Y a jugar en equipo Y a jugar con tus amigas Y todo eso ¿Cuántos años tenéis, más o menos? Dos Soy la pequeña No, 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 no ¿Cuántos años tenéis? Dos ¿Se acuerdan un poquito? ¿Hemos visto que el campo está adaptado para tener un equipo para más pequeñas? Pues es que lo que pasa es que la categoría de Levinos juegan 4 jugadores nada más, entonces el APE se retorce el campo a 4 jugadores. ¿El resto del tiempo de los puntos? Son solo 2 sets, 25 puntos, a no ser que empaten 1-1 y se juega el tercer set aquí en el segundo, pero en las categorías futbolistas son 2-3. De acuerdo, vamos a ver, vamos a comprender a tu equipo, a tu jugador. Muy bien, perfecto, muy bien. Bueno, ¿nos comentáis? ¿Cómo es el Auro? Primero. En el 2-1. Habéis ganado, habéis perdido. Habéis ganado. ¿Y qué tal ha estado el partido? Muy bien. Alguna complicación hemos tenido, porque al principio nos han metido, pero luego nos salió contra el partido. Bueno Rosa, como podrás ver, yo me he cansado tanto como el otro día. Claro, el boli no es lo mío, pero bueno, de todas formas voy a seguir cogiendo energía y a disfrutar un ratito de estos partidos. Gracias. 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 Gracias.